el sistema de cómputo azteca más bien méxica pero la gente está acostumbrada a llamar azteca lo que debería llamar mexica así que llamémosle azteca para que la mayoría no se entienda el sistema de cómputo azteca es un sistema creado ideado por las civilizaciones antiguas mesoamericanas es decir no está basado en la manera de contar el tiempo de los europeos ni de los asiáticos ni de ninguna otra cultura que no sea la antigua mesoamericana sobra decir que ellos no tenían meses de 30 días no tenían semanas de 7 días y obviamente no tenían lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo su manera de contar el tiempo estaba básicamente compuesta por 20 signos y 13 numerales es decir que los 20 signos se iban combinando con los numerales del 1 al 13 de manera que 20 por 13 son 260 y 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 ahora en pantalla aparecen los signos que representan los días dos días el primer signo es cipactli lagarto está representado por la cabeza de un lagarto el segundo día está representado por la máscara del dios del viento ejército ejecatl y y y y y y y y y Cali, casa, está representado por el signo casa, por un dibujo que semeja a una casa. El cuarto signo es Quetzpali, lagartija. El quinto signo, Coatl, serpiente. El sexto signo, Miquistli, muerte, está representado por un cráneo humano. El séptimo signo es Mazatl, venado, representado por la cabeza de un venado. El octavo signo, Tochtli, conejo. Noveno signo, Atl, agua, representado por unas ondas de agua. En ocasiones también contiene unas figuritas que representan a los chalchihuites, que siempre estaban asociados al agua. Décimo signo, Itzcuintli, perro. Décimo primer signo, Osomatli, mono. Décimo segundo signo, Malinali, hierba. Décimo tercer signo, Acatlú. Caña, caña, o vara. Décimo cuarto signo, Ocelotli, ocelote, o jaguar. Décimo quinto signo, Cuautli, águila. Décimo sexto signo, Cosca, Cuautli, buitre. Décimo séptimo signo, Olin, Movimiento. Este signo, este signo tiene mucho significado, un significado muy profundo, después hablaremos de él. Décimo octavo signo, Tecpatl, Navaja. Décimo noveno signo, Quiawitl, lluvia, representado por la máscara del dios de la lluvia y del rayo, Tlaloc. Décimo signo, Vigésimo signo, Xochitl, Flor. El sistema de cómputo maya es parecido al azteca, y este último signo puede ser igualmente Flor o Señor. Ahora veamos cómo se van combinando los veinte signos con los trece numerales. Unosipactli, dos ejecatl, tres cali, cuatro cuetspali, cinco coatl, seis muerte, o mikistli, siete mazatl. Ocho, Tochtli, nueve atl, diez izcuintli, once osomatli, doce malinali, trece acatl. Aquí hacemos una pausa para explicar que si fueran veinte signos por veinte números, aquí seguiría catorce ocelotl. Pero como son solo trece números por veinte signos, entonces en lugar de meter el catorce, volvemos al uno, o sea, uno ocelotl. Y así van a seguir combinándose los números con los signos hasta que se hayan agotado las doscientas sesenta combinaciones. Uno, ocelotl, dos cuautli, tres cosca cuautli, cuatro olin, cinco tekpatl, seis kiahuitl, siete xochitl, ocho sipactli, nueve ejecatl, diez cali, once cuetspali, doce coatl, trece muerte, uno mazatl, dos tochtli, tres atl, cuatro izcuintli, cinco osomatli, seis malinali, siete acatl, ocho ocelotl, nueve cuautli, diez cosca cuautli, y así sigue indefinidamente. Si te diste cuenta se van combinando los veinte signos con los trece numerales, es decir, nunca salen de ese orden ni los números ni los signos, de manera que como son más los signos que los numerales, o sea, los signos son veinte y los numerales trece, entonces, si empezamos uno lagarto, se irán combinando con los signos hasta donde alcance. Al momento en que se llega al trece, termina la serie de números, pero la serie de signos sigue, de manera que hay doscientas sesenta combinaciones distintas. Rápidamente comento que el sistema de cómputo azteca y maya también estaban compuestos por dos ruedas, es decir, con ese mismo sistema había dos calendarios que iban como engranaje, dando vuelta al mismo tiempo, y solo se encontraban esos dos engranes, hasta que se cumplía un lapso de cincuenta y dos años. Para ellos era muy importante ese tiempo de cincuenta y dos años. Ahora, uno de esos calendarios, entre comillas, si lo queremos ver así, era el calendario de trescientos sesenta días y cinco nemontemi, que eran cinco días especiales. Es decir, un calendario de trescientos sesenta y cinco días. Y al final de los cincuenta y dos años, todavía se añadía un periodo especial de trece días. El otro calendario era de doscientos sesenta días que mencionaba al principio. Ese calendario, según los expertos, está relacionado más que nada con el ciclo venusino. O con el ciclo lunar. Y algunos expertos opinan que tal vez sea una aproximación a el tiempo que dura la gestación del ser humano en el vientre de su madre. Gracias. 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 Gracias.